está funcionando a 229 es increíble muy buenas amigos y amigas del youtube hoy os quiero enseñar cómo funciona un foco red vamos a destripar este foco y vais a ver cómo funciona cuál es su funcionamiento y realmente si merece la pena comprarlo o no merece la pena comprarlo en anterior vídeos aquí arriba os dejaré donde ver si queréis comprar estos focos como son hice un unboxing de ellos entonces vamos a abrir ahora mismo este foco necesitamos un destornillador de estrella ahora vais a ver lo que contiene estos focos cuál es su funcionamiento y si realmente luego podemos repararlos por no de momento me están funcionando bien la batería está funcionando bastante bien lo bueno que tiene esto que ahora vais a ver aquí vamos a quitar todos los tornillos y vais a ver lo que contiene algunos ya sabéis cómo funcionan otros no lo sabéis por eso estoy haciendo este vídeo para que vosotros lo entendáis va a ser muy sencillo vamos a quitar la tapa ya tenemos mirad aquí estáis viendo tres componentes necesarios la placa solar para que cargue la batería para acumular esa energía y luego el circuito de acuerdo finalmente tenemos los leds pero bueno vamos a ver si podemos quitar aquí la batería para que lo veáis mejor veis tenemos una batería esta batería se pueden encontrar en cualquier sitio son las que se utilizan para los vapeadores que son muy comunes tenemos el circuito bien la luz solar entra por aquí el cable aquí vamos a quitar la batería es el cable que entra aquí para no confundir o se quita la batería entre aquí a este circuito este circuito lo que hace es detectar si entre energía no entre energía y no va a pasar hasta la batería no va a acumular la energía para luego cuando nosotros pulsemos que tengamos iluminación tenemos un sensor también ese sensor va aquí a este circuito es muy sencilla habéis visto si se mueve pues se detecta y se enciende yo tengo aquí a ver no sé a ver si podemos quitarlo con otro destornillador con este destornillador lo tenía despegado pero bueno para que veáis que sencillo sería veis y lo veis mejor que sencillo sería quitar esta placa y poner otra sustituirla serán muy fácil se me ocurren varios proyectos para esto quitar la placa aquí para no tenerlo en ningún sitio y poner la placa con un cable y ponerlo en el techo por ejemplo no se podría dirigirla algún sitio que no le den mucho la temperatura ambiente o sea que no tenga mucha humedad se pueden hacer bastantes proyectos con esto no sé qué proyectos podríamos hacer con estos focos la verdad es que por el precio que tienen podríamos instalar bastante iluminación donde queramos una linterna portátil por ejemplo está bien estas baterías yo creo que acumularán 5 voltios no pueden acumular más y el circuito funcionará a 5 voltios vamos a medir vamos a ver cuánto tiene y lo vamos a saber enseguida así vamos a salir de dudas este es el positivo nuestro circuito y este es el negativo como está funcionando a 229 es increíble pues bien ya estáis viendo el voltaje que gasta esto y la iluminación que da está muy bien qué proyectos se os ocurre a vosotros con esto déjamelo aquí abajo la caja de comentarios y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esto es que no sé qué hacer sin meterlo por ejemplo en una bicicleta se podría poner se podría poner en un barco o no sé en una barquita de estas de pesca pequeña así que amigo y amiga este vídeo tan corto si te ha gustado suscríbete activa la campanita de notificaciones dale ese like y nos vemos próximamente adiós y 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